Este convenio, su finalidad es que los menores infractores que hayan sido condenados judicialmente, obviamente, para el cumplimiento de una prestación de trabajo en beneficio de la comunidad o de una permanencia en domicilio durante el fin de semana, pues la puedan cumplir en Almodóvar y la puedan cumplir con todas las garantías, teniendo un convenio, un convenio que dota de seguridad tanto a los menores como a las instituciones, a la delegación y al ayuntamiento. Los menores pasarán a prestar estos servicios en su casa, en su pueblo, posibilitando así que no tengan que trasladarse a otros ayuntamientos, que no tengan que moverse a Córdoba, lo cual, además, dota esta medida de un doble valor. No solamente cumplen lo que le dice el juez, sino que lo cumplen en su casa y ven cuál es el valor de los servicios que se prestan, pueden ver el valor de los servicios que prestamos, porque van a formar parte de ellos y van a ayudar a construir la sociedad en contraprestación al error que hayan cometido. Estos chavales que se encuentran cumpliendo estas medidas, pues hay que decir que se encuentran cumpliéndolas por delitos o por hechos menos graves. Esto, dentro de la Ley del Menor, es una de las medidas que corresponde a hechos que, revistiendo gravedad, puesto que la Ley del Menor es garantista y siempre se intenta una conciliación o que no se llegue a ningún castigo, pero no revierte una gravedad tal que requiera de la imposición de otras medidas más gravosas para los chavales que existen. Entendemos que, por supuesto, la finalidad del convenio es la reinserción, la reeducación de estos niños. Consiste en darle salida con actividades socioeducativas y que colaboramos la Junta y el Ayuntamiento con actividades privadas y también trabajando con los chavales, sobre todo en asociaciones sin ánimo de lucro, asociaciones sociales y también desde las actividades que se hacen en el ayuntamiento, en los pelos deportivos, en cultura, en fin. Lo que se trata es de que los chavales se sientan útiles y sigan sus estudios.